Un joven de 18 años, quien perdió la vida cuando transitaba en su motocicleta a exceso de velocidad sobre el boulevard Jesús Valdez Sánchez, impactándose contra un automóvil. Fue alrededor de las 10.30 horas de la noche cuando la motocicleta circulaba con un grupo de motociclistas con dirección de poniente a oriente y a la altura del Panteón Santo Cristo, chocó contra un vehículo Ford Mustang que iba a la misma dirección. El motociclista, identificado como Eder Moreno Ovalle, tras el impacto salió proyectado a algunos metros y quedó tendido sobre la banqueta. Al acercarse a automovilistas para auxiliarlo, se percataron que estaba inconsciente, por lo que llamaron al 911. Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja, quienes lo valoraron y señalaron que ya no contaba con signos vitales debido al fuerte golpe que sufrió contra el concreto. Mientras tanto, el automóvil quedó embestido contra un poste de concreto y afortunadamente el conductor no presentó heridas. Sin embargo, se indicó que contaba con aliento alcohólico y quedó detenido hasta que se hagan las investigaciones correspondientes. Por su parte, autoridades de tránsito, junto con el personal de Fiscalía General del Estado, cerraron la vialidad para realizar las investigaciones y acabar con los peritajes que ordenaron el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al CEMEFO.